Yo sí puedo vivir así, he aceptado que soy un pelón, pero... Hermano, mis actuaciones son ni velozca... Hermano, que eres muy bueno, no te voy a perder. Ya sí me meto en el personaje, hermano. Literalmente cada vez que hago un doblaje y aparte como no me tengo que mover, o sea, si vieras mi silla, vieras a un pendejo sentado re tieso, solo moviendo la cabeza con gestos faciales. Digamos, y ahora seamos facheros, somos facheros. No, 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 no es lo que piensas. ¿Entonces no me vas a pasar tu canal? Lo siento, Nicole, lo hago por mi bien y por el tuyo. No te quiero decepcionar de que veas mi cara y no digas, esa voz no es de esa cara. No, aquí hay mejores actuaciones. Lo juro. Pero, pero, Nicole, desde lo más profundo de mi interior, te quiero decir que de verdad no te quiero defraudar y mi cara te decepciona demasiado. ¿Qué es lo que pasa? Te está manipulando, solo estás jugando con tu sentencia. Pasivo, agresivo. No le vas a caso, no le vas a caso, soy imbécil. Sí, 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 ya jugó contigo una vez. Él es un bastardo. Solo te busca por tu personalidad y porque tienes grandes pechos. O sea, yo también. Pero bueno, todos lo hacemos por eso. Todos buscamos un beneficio en una relación. Nadie se va con una relación y no buscas por nada. Yo lo que siento por ti, Nicole, este es verdadero amor. No, Nicole, no me hagas caso. Todos los hombres son iguales. Todos te van a estar diciendo yo te quiero por cómo eres. Pero en realidad todos son una basura. Una mierda de sentimientos. Solo te buscan por cómo te vistes. Por cómo eres. Estoy muy cansada de que solo me busquen por mi riata. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, eh. Pero, 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 yo no me rendiré. Iré esforzándome para mejorar y ser mejor que tú. Porque fuimos amigos una vez, pero ya no lo somos. Nuestra amistad se rompió en el primer momento en el que tú mataste a mi entrenador. No. Te di una oportunidad. Estamos todos juntos, hermano. Te di mi confianza y te comiste mi ganchito. No. Así es como perdí tu amistad. Tú, te, te, te di todo. Te di todo de mí. Te ofrecí mi amistad. Dejé que te llevaras mi Play 4 a tu casa. Mi Play 2 chipiada. Con el Budokai Tenkaichi 3. Te comiste mi ganchito. Estaba frío y rico. Y ausítelo. Así me agradeces, hermano. Comiéndote las cosas, señoras. Esto no nos lo hacen los amigos. Esto no son verdaderos amigos. No, no, no. Eres, eres, eres un tonto. Déjame decirte que eres un tonto. Yo siempre, siempre te he manipulado. Nunca. Ay, Díaz. ¿Qué pasó? Ah, creo que has llegado bastante lejos. Estoy grabando para polvo sin querer. Chicos, chicos, chicos. Estaba recién frío. Estaba, estaba pronto. Para comer. Y el llego, llegó como si nada. Abrió el refrigerador. Y vi como se lo comía en mi cara. Estaba muy bueno. No te mentiras. No, Díaz. Creo que he tomado una decisión. No. Creo que he tomado una decisión. Y esta decisión no te favorece nada. No. No, Nicole. Eres la única, Nicole. Ah, pero ¿qué acabas de decir? No, perdón. No, 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 no. Dios. Esas palabras. Dios. Esas palabras sí que dijan mal me salientas. Dad, no sabías que todo esto era una jugada mía. Solo estoy buscando a Nicole por su enorme reata. ¿Qué mierda estoy escuchando? ¿Por eso, Luz de Luz que me han? Eres un instinto de feliz, hermano. Caíste en el viejo truco. Caíste en el viejo truco. Yo nunca quise a Nicole. Te seré sincero. ¿Cómo me da? Hermano, ¿tampoco estabas buscando a Nicole? No, hermano. ¿Y si vamos mejor a jugar ahí en el X-Men, güey? ¿Jugamos los dos? ¿Puedo retarte una de Street Fighter? Sí, acepto. ¿Y qué tal? Sí, acepto. No ves que se pelea por nada, cabrón. Me parece, me parece, me parece. Muy bien. Está genial, hermano. Vamos, entonces. Nicole, pinche interesada, la verga. Vámonos, hermano. No. Ya tengo alguien más, Nicole. Porque te pedí. Sí, Nicole. O sea, no mames. No, para todos los que acaban de entrar justamente, esto era roleplay, ¿ok? Todo esto es roleplay. Entonces, yo antes hacía mejor roleplay. Antes de todo, antes de todo. No te creo. ¿Qué les pareció mi actuación? Sí, y la mitad del final se quedó para el clip de mi video gameplay que estaba haciendo de Ozu. Sin querer grabar. Porque estoy aventurándome en el Discord. Sí, hermano. O sea, me gusta meterme a chat de Discord y encontrar gente como mi gran amigo Dar y Nicole. Porque son como gente que el roleplay se lo toman en, bueno, como roleplay exactamente. Y podemos rolear y me ayuda mucho a practicar la actuación. Y ahora mismo estoy haciendo guiones. Estoy haciendo guiones y estás tratando de meterme muy bien en los papeles. Una novela de... De la rosa de Guadalupe. Una escena en la que los dos tengamos que pelear. ¿Qué opinas? Así con golpes y todo. Una buena idea, muy buena. Peleamos por Diana. Ok, ok. Vamos a pelear. Ok, ok. Sí, vamos a pelear por Diana. Ah, cuento relativo. Vamos a empezar en el país. Dios, ¿por qué, amigo? No. Dar. Ha pasado mucho tiempo, hermano. No te recuerdo. ¿Quién eres? ¿No me recuerdas? Tú eres el hijo de perra que me robó a Diana. Ok, shush, hermano. Esta es una novela del teletone, hermano. Ah, sí, esperen. Para que mi amigo Dar y yo no nos salgamos de rol, ¿los demás le pueden explicar a la gente que va entrando? Si nosotros seguimos el rol, pero ustedes le explican a la gente. No, no se escuchan donar, hermano. Estoy... Ok, porque me quedan solo cinco minutos porque me voy a ir a dormir porque mañana tengo clases. Antes, antes, antes de que empiecen otra vez, yo también tengo que ir, así que se me cuidan. Ay, Dios, Nicole. Un placer conocerte. Un placer conocerte. Se van a hacer una llamada. Se van a hacer una llamada hot. Se van a hacer una llamada hot. Igual, sí, una video. Ay, cuando quieras, Nicole. Digo, ¿qué? ¿Qué? Ay. Dios, me gusta consultarme. Ay, sí. Ay, Dios. Digo. Adiós, Nicole, cuídate. Descansa muy bien. Adiós. Chavo, igual. Besos a todos. Sí, besitos en la cola. Ok, Dar. ¿Estás listo, hermano? Ok, mi... ¿Qué hay minitas? ¿Qué hay minitas? ¿Cómo? ¿Tienes que tu amigo? Ah, sí, es cierto. Dar, y si mejor creamos un chat en el que ahí sí podamos rodear porque acá la gente va a pensar que hay minitas, pero estamos rodeando. Re perdidos. Ah, puta la. Ay, yo, porra. Si hay una minita, mira. Bueno, Diana no tiene que seguir porque ella va en el rol. Que nos tienes que seguir si quieres seguir en el rol. Bueno, hermano. Sí, Simón, yo te espero. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano poder caminar. Sí, 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 sí. Así no era. Sí no era, amigo. No era. Y aunque está toda mi vida, ya te esperaré. Está mejor la de Silvio. Sí, sí, sí. Está mejor la de Silvio. Sí, cállese, cállese, señorita. No es verdad. Eso tengo que irmeo. Ok, Dar, te espero para que creas el chat de vos. Crearlo, voy a editar el nombre porque ese es el sueño. Ah, ok, ok, hermano. Es que la gente se va a sacar de onda, hermano, cuando entre. Va a pensar que hay maids, pero la verdad estamos en medio de una pelea épica. ¿Cuándo es el único pitangato? No, me vale madres, vamos a estar peleando ahí. Yo pensaba que acá está muy mal de la... Ok, hermano. Espero que estés listo porque vamos a empezar nuestro nuevo rol de pelear. Espérate, espero que sea uno de combate tipo que me dicen ya iba, tipo, o sea, de Dragon Ball. O sea, full Dragon Ball de que le ponen el... ¡FUX! 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 Algunas que está así revivido. No, eso es interesante. No, para eso se me quedó. Ok, ok. ¿Qué hacemos de héroe y villano? ¿Te parece? Yo pago por ver eso. Esperen, esperen. ¿Quién tiene voz de héroe y quién tiene voz de villano? Ah... La verdad es que yo tengo una voz de... Yo puedo ser villano. Un villano... Un villano tierno ya ha pasado. A ver, una voz de villano. A ver, si no puedo ser villano, sería más o menos así. Voy a conquistar el planeta. Y yo voy a conquistar tu corazón. ¡Cállate! ¡Cierra el burro! Deja, deja rolear. Ok, Dar. Espera. De nuestras voces así, ¿quién se escucha como el villano y quién se escucha como el héroe? Para, para. ¿Puedo contar algo, Lexus? Si pones la voz de villano, eh... Te sale más de... Kira. De... Gentai. De Kira, de Kira. Poner un poco más grave la voz. De este tono. No, 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 no. Está bien. O tal vez quieren que sea héroe. Y que tenga una voz amigable así. No. Sí, sí, sí. Aleko se escucha como el... Yo no quiero. Yo seré el mejor héroe de toda la historia, de verdad. Yo sueño con ser un gran héroe. No, de veras, no, amigo Naruto. Me recordó de Naruto. Yo seré un hokage. De veras. Nah, que tiraba. ¡Nate Bayo! ¡Nate Bayo! ¡Nan Bayo! Le sale, le sale, amigo, le sale. Ok, ¿estás listo de rodar? Porque ya casi me tengo que ir. Dale, sigamos. Dale, yo le voy a villano. No importa cómo salva. Digo, dar, dar, que sí, moja, que sí, moja, ja, ja, ja. Bueno, ya está, ya está, ya está. Ok. ¿Estás listo, hermano? He venido a destruir la tierra. No habrá nadie que me detenga. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Le amo. Dar, no hay que ir. Dar, esto se me ha de acuerdo por este momento. No puedes sacrificar a la humanidad solo por un capricho tuyo. Es un idiota. Lo que más importa en este lugar es el poder. Y lo obtendré a cualquier costo. El poder no se tiene así, hermano. Te lo explicamos una vez. Nosotros intentamos apoyarte en todo eso. Yo, Diana, Kiaru. Todos ellos estábamos ahí solo para apoyarte. Pero tú siempre te alejabas. Yo no, ¿eh? A mí me caía mal. Ustedes no lo podían entender. Ustedes son simplemente unos tontos. No pueden comprender el verdadero camino que yo estoy sintiendo. Es un camino que ustedes jamás entenderán en sus estúpidas vidas y perdedores. Recuerda que la fuerza, hermano, nunca la conseguirás solo. La fuerza la tienes que conseguir con tus amigos. A ver, ¿cómo estoy perdedora? Tienes que confiar en ellos. Y ellos confiarán en ti. Al tener todos juntos, vamos a obtener un poder inigualable. Yo siempre he estado solo. Y siempre lo estaré. Ustedes siempre... Ah, espere. Ustedes han perdido. Es que me sacan de rol, hermano. Me sacan de quicio. ¿Y yo qué soy, amigo? ¿Y yo qué soy? No. Por eso. Ah, sí, es cierto, hermano. Íbamos a pelear por Diana. No, no. Ya me sé triste. Ya me voy. Ya me sé triste. Vamos a... Otro rol. Sí, la pelea directamente. Ok. ¿Quieres empezar tú la pelea o la empiezo yo? La empezaré con una técnica. Respiración del furro. Cuarta postura. Lamedor de cola. ¿Quién fue la loli? Perdón, perdón. ¿Quién fue la loli que empezó a gemir? Perdón, perdón, perdón. A ver, a ver. Bueno, hermano. Vamos a tener que hacer otro episodio del arroz de Guadalupe. Ya no puedo gritar, ya es muy noche. Ok. La puta madre. No, no, no. Ay, no, no. Sí, sí, sí. Por eso sí me quedo, sí me quedo. No, no, no. Compa. Ay, Dios. No tengas miedo. Ay, Dios. Tengo sueño, hermano. Ese posto ya fue fingido, ¿eh? Hagan el rol de culo con sueño, no tiene dueño. Oh, hacemos un rol... Yo ya estoy esperando que empiecen, amigo. Amigo, yo ya estoy esperando que empiecen ya. Listo. Ok, vamos a hacer un rol ya hoy. Voy a llegar. Me agarró un infarto, no pasa nada, güey. Revivo. Estoy decidido a por fin hablarle, a dar. Estoy un poco nervioso, pero espero que por fin me pueda hablar. Sí, sí, sí. Alguien está tocando mi puerta y creo saber perfectamente quién es. Puede pasar, por favor. Ah. Ah, hola, hermano. Digo, digo, una, hola. Creo que deberías hablar bien. Para, para, pueden hacer una... Pueden hacer una pequeña pausa. Ok. Yo pongo un asterisco. Ah, no, amigo. Amigo. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero no interrumpan, porque está bueno. Muchita. Me quedo en mayor... Oye, ah, ah, disculpa, te quería decir algo, 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 algo que quería decirte hace mucho tiempo. Bueno, espero que sea rápido. La verdad es que no tengo mucho tiempo para discutir con tontos. Soy pudo. Soy pudo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Se la... Se estreca intensamente. Y le empieza a besar. Me mataron al bolio, hermano Me mataron Me estoy muriendo, amigo Me voy a morir Hermano, aunque sabes que es lo peor De que yo sé hacer gemidos de pata Dale, dale, dale Se fueron de rol, se fueron de rol A ver, a ver A ver Me pego una nalgada Me pego una nalgada intensamente Bueno, es que tengo que practicar Tengo que practicar mi voz para todos los doblajes O sea, tanto para un hentai como para Una pelea para todos Menos de profesionalismo Dale, dale, dale Ya terminamos de coger ¿No escucharon? No, yo quiero Se lo perdieron, se lo perdieron Me dejan hablar un toque Me dejan hablar un toque Tengo un texto Que yo mismo escribí que es increíble Increíble No sé si A ver, mándamelo, mándamelo Yo soy el vato Chicos, y ahora presión de silencio Tiren los vatos No, sí Estoy buscando No, sí No, no, sí Soy hombre, soy hombre Tengo que admitir que ser el mejor héroe de la historia Es lo más grandioso Mi sueño, hermano Algún día seré el mejor héroe de toda la historia Y me orgullo, seré Seré el más fuerte de todo el mundo De verdad Era un maldito Nos hiciste lo mejor, chicos No le crean Es un tonto A ver Espera, ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Ah, 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 ah La mujer es Hidalte 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 Ah, ok, el guión donde está Ok, me acaba de enviar el guión Mucho texto ¿Quién va a leer el de la mujer? No sé Ok Esto es Kaori, entonces, mío No te enviaron No te enviaron Para, para, para Esperen Entonces, ¿Cómo? ¿Qué será esa melodía? Yo leo, yo leo esas cosas Esas cosas las leo yo Wow, ok, ok, ok Amigos Está muy bueno En la novela Ay, hermano Es que gritaría Pero ahorita no puedo gritar, hermano No puedo gritar, Oni-chan No No queremos el Oni-chan, amigo No, es que hay una Estoy leyendo el guión Y en el guión hay una parte que hizo Oni-chan Es que literalmente está grabación de grabado Ay, chicos Es que literalmente está sin grabar de todo esto No, no, no Bueno, cabales Yo me tengo que retirar épicamente Porque mañana tengo clases Y tengo que ir a seducir a mi maestra ¿Qué? No Yo estoy en el guión Amigo, yo no me queje No me queje Lo peor de todo es que le creo Lo mismo te digo, hermano Me la pasé muy bien Me pareces a Cryo Tú vos te pareces a la de Cryo Hola, soy Cryo Y lo peor de todo es que le creí Toda la maestra Crue, amigos, Crue La familia es primero Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Me doy gracias a Dios Gracias a Dios Voy a estar donde estoy Bueno, se despide épicamente ¿Cómo me podría despide épicamente? Adiós, ya Y el Cryo Y ese desierto Se transformará Para eso Lo que pronto No, no sé cantar Y Cryo fue para Yéndose por Yéndose por Yéndose por Yéndose por Yéndose por Lo fue ya Cállense Déjeme si quiero No cantar Y así es como Cryo Es la persona random Que sabe que Y sus demás Nos veremos en el próximo capítulo de En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel No quiero Cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano Si me das tu mano te llevaré Por el polvo de esperanza y magia Del universo Que ambición a todos poseer Voy a amarte Para toda la vida Y Ya se creó Ya se creó Ya se creó Esta canción Si van a ir a cantar Baña ese karaoke Top 5 Canciones para coger Top 5 Mujeres que se meten Cuando no les piden Número 1 ¿Y quién la coge? ¿De qué? 5 cosas que no sabías Número 1 ¿Sabías que hay gente que se mete Cuando no les tiene que hablar? Gracias por escuchar el video Chao chao Se me cuida Dar un placer conocerte Kearu me encanta tu voz de Loli Diana No te conocí mucho Pero estás piola Y No sé A todos los demás Me los quiero fuchar también No Es importante No Yo también me divertí bastante hermano Chao chao Hasta mañana Espero verlos mañana Yo también la verdad Nos vemos Nos vemos Eso fue muy interesante Sí Bastante la verdad Guau No ¿Por qué se tenía que ir? Estaba Estaba yo gozando el Yao Amigo Estaba gozando el Yao Y Yo también Los tiene Es mi talento Es mi talento de verdad Es Roar play Yoi Pero Antes Lo unió en el premio Qué mentiroso Qué mentiroso Pero Lastimosamente Me tiraban para el narrador Yo quiero ser ¿Quién? ¿Quién y quién? ¿Quién es que te haga Un mal pensamiento? ¿Tú? ¿Ah qué? Soy malísimo Me da cringe Ahori Ahori Quiero Como lo mismo Me da cringe ¿Yo qué tengo que ser? No, no, no Para que Dianita Que Dianita lea Amigo también No, no, no 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 Abre los ojos lentamente Y bosteza Wow No, no, no Esa parte no va así Esa sí, amigo Dice Se oye una hermosa melodía Ori Abre los ojos lentamente Y bosteza Wow ¿Pues dónde está el Yao o qué? Se le para la colita Sus orejitas ¿Qué? Abre los ojos muy grandes Y se sorprende ¿Qué? Ah Es que La Las dos barritas Son los nevatopeyas Y los que está Después del guioncito Por ejemplo En este caso El qué será esa melodía Después del guioncito Es Lo que se dice, ¿no? Yo no Yo no entiendo No me acuerdo Qué había hecho Y por qué están Todos esos asteriscos No me acuerdo Por qué están los asteriscos En sí Son para la situación, ¿no? Bajar las escaleras Y Bionichon para el narrador Claro Sí Y entonces Llegó Se levanta de la cama Y se pone las pantuflas De gatito Y sale el cuarto Si es Es un cosa Y entonces Ahora lo va a decir Todo eso Lo va a decir Ir a el té Porque sí ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque sí Yo estoy admirando Hola ¿Era un tanto por la mañana? Yo también Yo no quiero notificar No, yo por ti Se levanta Se levanta Como no le ve Mi nieta Ve la bonita Y empieza a levantarse Lentamente Lentamente De sus ojos No, pues Mándame 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 el guion Sigo siendo del público Pero No, tenés los bebés cerrados De nada ¿Eh? Este tema Eh, Dianita Aceptá la soli Porque no te puedo enviar mensajes Si no Arara Mombo Chicos Mientras que ustedes Puedan A Basta Porque me agarran Cosas en la vagina Güey No digas Arara ¿Cómo? Pajaco Nada ¿Eres una persona De género femenino O masculino? ¿Horizona? Una chilo Es una Es literalmente Una chica gato Ah No, no Creo que Creo que ese Le va mejor a esta edad Porque mira Mira la foto Mira la foto que tiene Guau Mira, mira Le va mejor a él Él no es mujer Él no es mujer Él no nació con el privilegio De ser mujer Yo quería, ¿eh? Yo tampoco Yo tampoco Quiero serlo Yo quería ser mujer De verdad ¿Qué privilegio? Y yo, hombre Tengo esa pregunta ¿Qué privilegio? Ale, me lo te di Amigo Yo te explico Si sos mujer Tenés la regla Tenés Literalmente Tenés una razón Para quejarte de algo Para no hacer algo Mejor es cosa Mucha manera Porque tenés cólicos Pero tengo otra A ver Ese es un beneficio Pero otro más Es un beneficio No, no Que eso es Semejante beneficio ¿Por qué? Joder, mamá Es ventaja Te está por comprar algo Para que coma Chocolate Cosas, amigo Para ponerte más feliz Te voy a decir Un beneficio Del hombre Además, acordate Que si Si Que si Tenés los padres Que están juntos Tienen que estar juntos Tu padre Siempre te va a apoyar En todo Ah Pues te digo Un beneficio Del hombre Me ha reparado Me ha reparado Si puedes poner el canal Para así El beneficio Es que nunca Les toman fotos A ustedes Si nunca les toman fotos Exacto Y no salen Escrachados Hijos de puta ¿Tú crees Que no nos queremos Tomar fotos? No, no Ah, no Uno sabe Los que se sienten Que le toman fotos A cada minuto A cada segundo Ah, te puedo tomar Foto en esto Hija Ah, es que ya Voy a marcar No sé en qué clase De lugar viviste Sí, hermano A mí no me tomo México Tantas no Argentina Pero A mí me miran mucho Por la calle Y no es porque Sea muy lindo Ni nada Sino es que Porque tengo el pelo Muy largo Es de pachero Toma mucha atención Ok, ¿qué tal Si te tomas Otra vez, ya? Dale Dar bozos Pero yo voy a leer Yo voy a leer Tu parte La voy a leer Como Dar tal cosa Que vos Diana Voy a leer En vez de Kaori Voy a decir Diana tal cosa Ah, ok Yo soy Kaori Ok Ok Están leyendo ¿No? Están en el cosa Sí, sí Estoy viendo Déjame Déjame Lo veo Todo Lo hizo nomás Cuando estés listo No puedo creer No puedo creer Que voy a decir Vaca Idiota Lo veo Que estoy concentrado Ah, no Yo no creo Que voy a decir Lo que Salió casi Como 20 veces ¿Sabes? No Yo quiero escucharlo ¿Qué más querés escuchar? No 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 A ver Yo quiero escucharte Mugreda Mugreda No sé Mira, mira Me acabo de dar cuenta Realmente recién caigo Que me acordé Que la chica La que está inspirada La protagonista ¿No? De la historia Es literalmente Kiaru O sea La La Furra que tengo De foto de perfil Hacete tú de Kiaru Y que Diana Hagan de narrador Es más Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Me siento mejor Me siento mejor así Gracias Yo soy narrador Perfecto ¿No pueden creer Que yo me puse tan estúpido Que Les hice esta biografía A los personajes? O sea Literalmente La personaje mujer Soy yo Y el personaje hombre También soy yo Está Diferente Digamos Entonces Haz de Haz de Kaori Yo te simpeo Bueno Kiaru Sí Me salvé No, gracias Gracias No, gracias Que no Es que yo sé cómo se lee Por eso Por eso dale tú No, es que yo sé cómo se lee el narrador No, no, no No ¿Sabes por qué? Porque digo que no ¿Sabes por qué? Porque hasta esta edad Solamente por eso ¿Qué qué qué? Más divertido No Estamos helando más divertido No, ayúdame Ayúdenme Please help me Gente, please help me Chicos Le digo ahora Ahora Tengo algo 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 A ver Si quieren que yo lo lea Me van a tener que esperar Que me haga un juguito Algo para tomar No, no te preocupes Todo está bien Está bien Te esperamos Te esperamos Ya vengo Tardo Tres horas No Ok Antes de tanto Chicos Yo haré Lo que ustedes me pitan ¿Qué quieren que haga? Para divertir Eh 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 Ah, me se unió alguien nuevo Hola Bienvenido Chicos Me dejen solo Por favor Chicos 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 ¿Qué quieres hacer? Nezuko ¿Qué te parece? Nezuko Nezuko Quédate con Nada Un tiempo Ya me voy A la tanda Gracias No puedes creer Que ella es mi novia Me está vendiendo Con alguien más Uy Es un vato pero les comáis habremos juntos porque te pones un nick tan estimulante gambares que bien que te vendí que bien que te vendí joder que inesperado es que esperamos para que lea el otro me rio en silencio no se oye una hermosa melodía Aori abre los ojos lentamente y bosteza y las voces siempre abre los ojos muy grandes y se sorprende que será esa melodía se levanta de la cama y se pone las pantuflas de gatito kawaii mia whatafu este enfermo nada mas de pantuflas ya listo ok pisadas baja las escaleras y ve a un nichan tocando el piano te digo yo jamas voy a decir eso yo jamas voy a decir eso yo jamas voy a decir eso que lindo tocas el piano la voz amigo la voz la voz no me lo mandaron pero vamos a hacerlo a ella le mando el guion o que esta bien o alguien mas lo va a leer alguien mas lo va a leer alguien mas lo va a leer yo 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 si porque dicen que a veces soy guion conmigo soy minita literalmente lo va a leer ella lo va a leer ella si eres minita mejor eh perdón soy minita porque lo lees lo lees a ella uy hermano mando el guion completo a tu mejor mando el guion completo a Nezuko mate Nezuko 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 eh te quedas te quedas con dar yo me voy descanso me duermo si y ahí trato para pronto iré contigo no te preocupes pasaremos muy buena noche que no gracias ay dios le intenté le intenté le intenté uy que loli yo quiero ver esa loli no te sale 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 es vato hermano es vato es que es vato es que es vato tremendo vato hermano tremendo vato hermano ay espere voy a intentar encontrar la cámara es que es imposible que sea que sea hombre amigo porque en su descripción dice amo dibujar ver animes cocinar cocinar es mujer como no tengo miedo no tengo miedo jaja la mujer eres minita si es que soy minita no les miento dios mio es que no es por la voz nada mas por la voz te dicen eso literal no es por la voz a ver si te digo diga mamada mary game como reaccionarías cállate chale la pregunta de chaka por que piensas que soy minito ehhh porque por a veces te dicen por su voz porque suenas medio grave pero no es normal también hay personas que tienen la voz grave que no suena grave suena actuado actuado como el amio la gente también actúa su voz literal por ejemplo soy minita pero no tengo resfriado ayer típico Se pico Lassé Lassé ¿Por qué? Chicos Ya chicos, me aburro, eh Yo también Dar ayuda, me está preguntando este niño Lo va a leer Nesuco, ¿no? Sí, 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 lo van a leer Ok, Nesuco, ahí te paso el guión Empecé hace 3 días a hacerlo Mano, te salí muy bien No, mentira Hace 4 años Pasa que cuando yo era chico, yo tenía 13 años Me salía bien, porque yo ya tenía la voz de Lolita mío Además que si Seguía un poquito más la voz, me salía perfecto Y conseguía skins en el LoL Gracias a eso Que es para el único que lo usaba Yo conseguí skins de LoL Porque básicamente decía LoBus No, a ver, ¿qué lo sos a mío vos? Landmaster Se ponía LAN Lass o LAN? Lass No, mira Me agregás Yo te hago unos audios amigo Y vos me subís ¿Te parece? A ver, va, 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 va Era broma, no soy grandmaster Challenger Ah bueno No, es que sí soy grandmaster Bueno, era grandmaster Pero ahorita no tengo el nivel de grandmaster Para decirte, ok, te voy a descarrear Porque ya dejé de jugarlo Tengo nivel de diamante nada más ¿Te sirve? Bueno, está bien amigo Sí, me sirve amigo Ya que yo ya jugué cuatro promos amigo A plata Y las cuatro promos las perdí Amigo, en mi defensa En mi defensa El equipo es muy malo Amigo, no podemos hablar de LoL Wow, ¿qué parece? Si ustedes sepan Nos dejan a nosotros en el roleplay Gracias ¿Y por qué no empiezan todavía? Vos esperando Ah Estoy leyendo Estoy leyendo No, es que hay que leer Es que es mejor cuando lo vas leyendo Mientras lo va diciendo otro No, amigo Porque si no tiene sentido No, amigo Yo leí todo Leí todo Ya ahora empieza Empieza con el roleplay nomás Velo y ya vamos que anda ¿Estás lista? Eh, 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 eh Dice que estés re tonta, amigo Sí, lo voy a decir Hueca tonta ¿Tengo que leer todo eso? O... O como... Que realmente Tienes que leer solamente la mitad de todo Porque... Se dividen en dos partes En... En... En el protagonista Y la protagonista Ah ¿Y quién es? Mmm... En el protagonista En la... Digo, en la protagonista Y el... ¡Salté a todas! Uy, verdad Uy, lo estoy leyendo No, de eso tienes que continuar, eh No, se fue, amigo Fue de ca... Eh, mam Tienes que hacer tu de ca... Quiero No, 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 amigo Yo no voy a hacer eso Yo te quiero escuchar a ti Que puta, amigo Supongo No sé No, yo lo sé Es el texto El chinerón Sácalo, sácalo Sácalo No te preocupes Se escucha o no El chinerón Creo que no lo escuché, eh Se lo escuché un poco Vaya Y este ritmo No, para, para No lo saqué, amigo Porque capaz sería buena idea Que Goku también esté en el rol Se lo escuché un poco Total, total No distinto Dame cuenta que voy a tener que cambiar todo el tiempo de voz entre narrador y waifu No se puede actuar, requerirme valor 454 Lo voy a hacer como se atreve sirve sirve en el juego ¿Ves a hablar un toque? Puede funcionar como su���area Putn*** me muero Sirve sirve Y yo Yang En fin, puedes leer un guion de una novela de Karol. Y quedan sexo entre ellos. Exacto, es lo que quiere que digas este callado. ¿Por qué has mal pensado? Horchata de pollo, te puedo decir, no hay nada importante por acá. Nos vemos, un besote. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué onda. Quédate, quédate, quédate. Estamos todos acá y todos estamos conscientes de lo que estamos haciendo. De los premios. Horchata de pollo, para, 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 para. Antes que te vayas, si es que te estás a morir. ¿Tú querés hacer algo que atente contra tu persona? Y te haga dejar como una persona totalmente asquerosa y sin derechos? Por el bien de la humanidad y por reírse. ¿Me interesa? O sea, yo escribí un guion de una historia hentai, cuando tenía... Ay, me interesa. Cuando tenía 14 años, no sé si querés leerlo, junto con Dar. Creo si lo haces, eh. Ahora, mombo. Aclaré que era hentai, eh. Oye, man. ¿Qué malas hizo que me...? Ay, Dios. Guable. Y lo perdón es que estoy grabando todo el audio. Lo he grabado, lo he grabado, no más llegué. Lo está pensando, Horchata, lo está pensando. Sí, he grabado también, no más llegué. Chicos, no les importa. No, la verdad no entiendo que... Chata. ¿Querés ser una...? Pará, lo voy a hacer mejor. ¿Querés ser una mujer? En una historia de roleplay hentai, donde va a haber sexo mutuo, chupadas de pijas y... Muchos gemidos. ¿Te interesa Horchata de pollo o te intereso yo? En tu defecto. Uy. Tú me interesas. Ahorita no puedo porque estoy moderando y hablando de eso, eh, tengo entendido de que, bueno, literalmente están haciendo roleplay sobre hentai, etc. Lo cual está bien si todos los usuarios adentro de este canal están de acuerdo con eso. Perfecto. De acuerdo. Pero, como... Sí, sí, lo peor de todo es que no están de acuerdo. Están súper de acuerdo con que hagamos esto. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Pero lo que pasa es que el canal en este momento está abierto. ¿Entendés? Si se sale alguien, puede entrar otra persona tranquilamente y molestarse. Así que, por favor, la persona que haya creado este canal lo puede bloquear. Van a personalizados, comando y ponen voice lock y listo. Verdad, se pueden. Por favor. Te puedo contar un secreto. Te puedo contar un secreto. Te puedo contar un secreto. Ya que ya nos llevamos tan bien. Vea. Sí. Oye. Oye, Cadu. Me estás, me estás cambiando, eh. ¿Cómo? Hace nueve horas estaba permabaniado de este servidor. Ok, bueno. Vamos a tomar nuestras decisiones, ¿no? No, no. Fue increíble porque me desbanearon como al día casi. Oh, vale. No, es que fue por un error y espero que a esa hija de mil putita, supongo. Puta, van a dar otra vez. No, es que insultar a un staff es van. Así que no puedo insultar a un staff. Bueno, esa hermosa persona me metió un van. Justamente, supongo. Y yo al principio dije, uff, creo que la gente está muy conectada hoy a Gatitos World. Y cuando digo, bueno, me voy a meter a Gatitos World. Vaya, no estaba en Gatitos World. Chata de pollo, te puedes ir, chau. Chata. Seguí moderando hacia tu trabajo. Un besote, mi amor. Bueno, que tengas una bonita noche, Orcheta. De pollo. Allá está vos. Orcheta, Orcheta. Debe bonita. No, perdón. No, 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 olvidé. No quería decir eso, que quería... No quería decir eso, dice. No, para, ahora, mira. Ahora que vos dijiste eso a mío, ahora quiero yo que lo digas. Orcheta es un y chen. No. De onda nomás, de onda nomás. Joder. Ah, 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 porfa. Ah, 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 bueno, gente, yo me refiero, sí. Un gusto. Un saludo. Andate, andate. Chau, chau, sí, andate nomás. Chau. Ya ves, locas, pendejos. La asustan. Literalmente se tenía que ir hace rato, amigo. Sí, ya lo sé. Estoy jugando mi salud mental con tal de grabar en este momento. Entonces, hablando de eso, puedo ser trapito. ¡Pero! ¡Pero! Sí, 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 bueno. Ah, pero abrí el canal para que entre más gente y lo escuche. Es que lo quieren escuchar. Entonces, ¿hacemos Joey? Y van a... Bueno, no, no. No va a ser Joey, amigo. Va a ser... Literalmente, agujero negro versus... Espada. No, 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 espada no, amigo. Bueno, entonces me convierto en...